¿Cuáles son los resultados de esta audiencia? ¿Argumentos que hayan presentado? Ninguno, básicamente vos sabes que el papel de la defensa es venir a desvirtuar lo que hace la parte demandante, acusadora en este caso, pero bueno, estamos ahí, nosotros ya notificados, fue admitida la querella y vamos para el juicio oral y público, que es donde vamos a terminar de finificar este asunto. ¿El fin o lo que ustedes persiguen finalmente cuál es? Bueno, restituir los derechos lesionados de las víctimas que fueron denigradas, que fueron acusadas sin fundamento, con dolo o con falsedad, restituir el derecho de ellas en lo que respecta a mí como representante de las creyentes en este caso. Como parte acusadora, ¿qué elementos tienen ustedes para demostrar este supuesto delito de injurias y calumnia? Los elementos están intercambiados con la parte de la defensa. Tenemos testificales, tenemos USB grabados, tenemos cartas de renuncia, porque inclusive cuando hablas de destapar un desfalco en la alcaldía, estás hablando de que debes de tener la resolución de algún órgano responsable en el que calificó de falco sí o no, pero dos de las representadas mías ni siquiera trabajan. Una tiene cuatro años y ocho meses de no laborar ahí y la otra casi tiene seis años. Igual pues se presentaron esas cartas de renuncia que se transfusieron en su momento y lógicamente pues los audios que todos ustedes en Rufi la han escuchado de viva voz reproducido por la Coteñísima. ¿Su nombre? Denny Baez.